Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis de Francia. Él sería conocido como el pequeño delfín para diferenciarlo de su padre, el gran delfín Luis. Pero pese a ser uno de los herederos de la corona francesa, este príncipe no sería valorado ni querido por su familia, siendo visto como un joven sin habilidad para la gobernación, la política ni para la milicia, además de ser considerado como un fanático religioso. Esta biografía es izada por petición de Gabriel Ramos, Alejandro García, Xiomara Fajardo, Silvia Cristina Monroy, Liliana Mendoza, Paola Ahumada, el magnánimo 1825 y Jesús Enrique Cabello. Luis de Borbón y de Wittesbach nació el 16 de agosto de 1682 en el Palacio Versalles, en Francia. Fue hijo del gran delfín Luis de Francia y de la primera esposa de este, la delfina Mariana Victoria Baviera. El marrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Luis el primero de sus vástagos. Nada más nacer, recibió el título de duque de Borgoña, además de situarse en segunda posición en la línea sucesoria del trono francés, solo por detrás de su padre, el gran delfín Luis. El nacimiento del príncipe fue muy esperado. Su madre estaba agotada tras una larga gestación, además de que padeció de insomnio durante los últimos meses de embarazo y apenas pudo descansar porque el palacio se encontraba en obras para su ampliación. Es por ello que en el momento de su alumbramiento fue un tanto complicado para ella debido al cansancio y porque la familia real francesa, además de distintos miembros de la corte, se encontraba en su habitación observando el parto. Su nacimiento fue muy celebrado por ser un hijo varón y se convirtió en el primer príncipe que nació dentro del palacio Versalles. El príncipe creció muy unido a sus hermanos menores, Felipe, que sería el futuro Felipe V de España, y Carlos, que fue duque de Berri. Los hermanos fueron criados bajo la supervisión de su institutriz, Luis de Pri, mientras que sus padres se encontrarán ausentes. Los hermanos apenas tuvieron trato con su progenitor y su madre se encontraba afectada por continuas depresiones. En el año 1690, su madre falleció y para entonces él tan solo tenía siete años de edad. Aquel recuerdo fue bastante amargo para el príncipe porque los tres hermanos fueron llevados hasta la habitación de su progenitora, donde ésta se encontraba agonizando en su cama. La delfina se despidió de una manera muy tierna de sus hijos y les bendijo antes de fallecer para que sus vástagos tuviesen una vida larga y feliz. El príncipe fue descrito como un niño enfermizo que tenía ciertos problemas en la columna vertebral y que tenía una pierna más larga que otra, provocándole una evidente cojera. Luis se convirtió en un muchacho conocido por su gran arrogancia, además de ser rebelde y de poseer un carácter un tanto violento. Él no seguía las normas impuestas en Versalles, ni respetaba a su familia, ni a la corte, ni a los sirvientes, siendo tachado de ser un joven muy maleducado, terco y demasiado caprichoso. Debido a su forma de comportarse, la familia real le puso como tutor al obispo y escritor François Fenelon, el cual era un hombre conocido por su gran devoción. En un principio, el príncipe rechazó a su nuevo tutor y se negaba a escucharle, pero con el tiempo llegaría a admirarle, incluso este ejerce una gran influencia sobre el muchacho. Gracias a su tutor, Luis cambió completamente su forma de ser y de comportarse, convirtiéndose en un jovencito bondadoso, piadoso y educado. En el año 1696, el Reino de Francia firmó secretamente una alianza con el duco de Saboya. Es por ello que el príncipe quedó comprometido con su prima, la princesa María de Laida de Saboya. Los niños se conoceron brevemente en aquel mismo año, cuando su prometida se instaló en Versalles, aunque debido a la corta edad de los prometidos, ambos tuvieron que vivir por separado y no tuvieron apenas trato. El 7 de diciembre de 1697 se cerró la boda entre Luis y María de Laida en el Palacio de Versalles. Él tenía 15 años en el momento de la unión y ella acaba de cumplir 12. Aquel matrimonio llegaría a ser feliz y se sabe que el príncipe quiso mucho a su esposa, siendo para él un gran apoyo y una gran compañía. María de Laida también quiso a su marido, pero en ocasiones le consideraba demasiado piadoso, incluso sería tachado de ser un fanático religioso. En el año 1702, su abuelo, el rey Luis XIV, aceptó que su nieto empezase a participar en las reuniones del consejo e incluso se le fue entregando algunas tareas para ir preparándole para una posible gobernación futura. Pero enseguida demostró no estar capacitado para gobernar ni tener dotes para la política. También se le entregó durante un breve periodo de tiempo el mando del ejército francés, pero tampoco destacaría en este campo, ocasionando que Francia sufriese algunas derrotas por la mala gestión de las tropas y su poca habilidad para la milicia. Esto provocó que su abuelo lo viese como un joven inútil y no gozó del favor de la familia real, además de que jamás llegó a tener una buena relación con su padre. Su esposa, en cambio, sí se ganó la aceptación de la familia real y fue muy querida por casi todos. Es por ello que la princesa me dio para mejorar la relación entre el príncipe con sus familiares, aunque jamás sería aceptado del todo por estos. En el año 1704 nacería su primer hijo, un niño que se llamó Luis. Este llegaría a recibir el título de duque de Bretaña, pero falleció con apenas un año de edad. El fallecimiento de su primer vástago entristeció mucho a Luis y a su esposa, pero aún así, en el año 1707 nace otro niño llamado Luis. Este sería duque de Bretaña y del fin de Francia, y en el año 1710 nacería su tercer y último hijo, otro niño que también se llamaría Luis, el cual se acabaría convirtiendo en el futuro rey Luis XV de Francia. Los tres hijos de la pareja se llamarían Luis, compartiendo así todos los niños el mismo nombre, aunque solo el último de estos llegaría a edad adulta. El príncipe solo gozó el amor de su esposa, pero también se rodeó de un grupo de hombres que le apoyaban pese a la mala opinión que tenían de él su propia familia. Este grupo admiraba mucho la figura del príncipe y estaba principalmente encabezado por su antiguo tutor François Fenelon, siendo conocidos como la facción Borgoña. Estos admiradores se mostrán en contra de la monarquía absolutista de Luis XIV y pensaban que el príncipe Luis representaría mejor sus ideales si éste algún día conseguía sentarse en el trono francés. El 14 de abril de 1711, su padre, el gran delfín Luis, falleció a causa de la viruela, así que el príncipe se convirtió en el nuevo delfín de Francia y en el heredero de la corona francesa, siendo conocido entonces como el pequeño delfín, para diferenciarlo de su progenitor. Al convertirse en el nuevo heredero del trono francés, empezaron a surgir más nobles que simpatizaban con la facción Borgoña, debido a que su abuelo, el rey Luis XIV, ya era consejera de un anciano y pensaban que en cualquier momento podría fallecer, pero su posición como delfín de Francia duraría muy poco, debido a que una gran epidemia de sarampión empezó a azotar a Francia, contagiándose tanto él como su esposa e hijos, mientras se encontraban en el castillo de Fontainebleau. La familia fue trasladada por completo al Palacio de Versalles, donde fueron aislados y tratados por los médicos reales. Allí serían sometidos a una serie de sangrías que les debilitó aún más. La primera en fallecer fue su amada esposa, María de Laida, y seis días después el delfín también falleció, muriendo el 18 de febrero de 1712 a los 29 años de edad en el Palacio de Versalles. Su segundo hijo Luis se convirtió en delfín de Francia tras su fallecimiento, pero este también acabaría muriendo a causa del sarampión y de las sangrías. Tan solo consiguió sobrevivir su tercer y último hijo, el cual llegó a edad adulta y se convirtió en el futuro Luis XV de Francia. Los restos mortales del pequeño delfín descansan en la Basílica de Saint-Denis, en la ciudad de París, en Francia. Luis fue un delfín poco apreciado por su familia, siendo apartado a un lado solo porque no se le daba bien ni la gobernación ni la política ni la milicia. Él tuvo una infancia bastante difícil por culpa de ver a su madre agonizando en su lecho de muerte. Esta pedida tan traumática para él posiblemente ocasionó que se cometiese en un muchacho violento, caprichoso y arrogante, además de que no recibió apenas cariño por parte de su familia. Pero gracias al obispo Fenelón, Luis conseguiría encontrar la paz y su refugio en la religión, aunque acabaría convirtiéndose en un hombre demasiado fanático. El delfín tuvo la suerte de encontrar el amor y ser feliz por algunos años pese al rechazo continuo de su familia. Pero si no hubiese fallecido a causa de la epidemia de sarampión, era muy posible que él o se hubiese sentado en el francés y ante la falta de sus dotes para la gobernación, es posible que otros gobernasen por él. Así que la situación con respecto a la futura revolución francesa no creo que hubiese cambiado mucho o incluso podría haberse iniciado antes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis de Francia. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció este personaje y que creéis que podría haber pasado si el pequeño delfín hubiese llegado a sentarse en el trono francés. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!